Ya va por si se mata que no vayan a decir que es mi culpa Va, denle pues, vamos a... Aquí está el más fuerte de nosotros Ahí está el ancla, ahí está el ancla ¿Estás seguro Chuga? ¿Vas con todo o va? Es el misionero, el misionero Ahí va, ahí va el viejo, ahí va el viejo Va, denle pues, denle pues Vamos a jugar Ahí le vamos a poner efectos especiales, loco Allí, ahí una, una, una música angelical, va Una música angelical, va Ya, pongamos una llanta aquí Así se da una escena de película Trae una llanta, loco, trae una llanta Tranquilo, anda ve la, aquel de llave El lazo le va a deslizar Este se le va deslizando Dale, dale, dale A ver si topen en qué rama Dale, dale No te incomoda el arnés Ahí Ahí es la parte difícil No ve más, este va a jalar para acá Ya Ahí viene la parte difícil Ahí tiene que tener una fuerza en el abdomen Tiene que tener fuerza en los brazos No, yo estoy jugando con vos Estaranzado El diablo le está tirando, creo yo Es que pues Te voy a tirar a vos, ya vas a ver ¿Qué te tiraron? No, aquí tienes que subir un marco Pero es que el nudo ahí ya topó Y había ramas así como para abajo Como en él Yo te lo recomiendo Bájelo 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 Ya le dio miedo Bájelo Bájelo Ya ni ya no puede Bájelo Mejor en el día, viejo Está perro Está perro Es que la regaza ¿Quién es el inventor de esto? Va No, él Él Si él es el inventito Allá estuviera durmiendo en mi casa Que lo baje No, no puede No, no puede Esquindarse Búso, te vas a traer la cuadri ¿Lo subo más o no? No, ya no da por el mundo Ajá, ya no tiene espacio para agarrarse Y subir Cantemosle Que rompa la piñata Mira Está bueno para una serie Para grabar una serie Ahí, Sugar Y de repente con efectos especiales Así como con un angelito bajando Ahorita que viene Hay pantalla verde Vamos a ver Vamos a ver Relájate ahí voy Sugar Borralas al mando Sugar Te traigo comida Está joven No tiene Pula de la rama Hijo de puya Está joven No tiene Tiene valores No, yo vi lo que le he agarrado A la bala La luz Como el alumbro Mira Esa es Sugar Y dalo Todo un superhéroe Esa es Sugar Todo un superhéroe Sugar Ya lo tengo Sugar Va que más seguro Sentiste la vez que nosotros lo jalamos Porque el lazo te quedaba así Subame viejo Con el mismo lazo de nosotros El nudo del arnejo Hacelo más abajo Está muy arriba El nudo del arnejo Ahí ahora es de probar Es de probar Va a quien de nosotros logra subir Dale a vos No pues chitín Bajilo Ay Es que Por eso no te dio Porque el arnejo Topó muy rápido Pero estaba más pegadito Es que Es que Ajá Cabal Y aquí no podías No podías meter las patas Y empezar así No Estaba bien tenso Estaba bien tensado Es que ya le había llegado Cabal El nudo Esto Allá Y ya no pudo Si no Aquella rama Más Hay uno Esto para la rama Esta gruesa Y te alejémoslo Pues Y te alejémoslo Y te alejémoslo Y te alejémoslo Y te alejémoslo Como hiciste en la otra Es que también Estos bichos Me ayudan No queden nada Nosotros bien Vergo De Dios Si ¿Ves que ahí estaba yo Sugar Si Ahí estaba yo Si ¿Vos ya Querés Idea No También De Dios Quieres motivación Es que si No le estén diciendo cosas Que se va a matar Le decía Este choco Si Este choco Bien nulito ¿Ves? Cuando salió la rama Le dijeron Buya La rama Le decía Ahí no estaba La rama Si Espérate La quechuga Ya ni entendía Yo que decían Cabal Gran Buya No Espérate Aquí Choco No No Que se lo haga Ahí 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 Si Llegarías A la rama Prácticamente Ahí Si Llegarías A la rama Que Vos Gilo ¿Vos le habías hecho No 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 Como Tiene Seguro La otra No 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 Si quieres me voy con vos aquí Pero que lo hacemos Sugar, lo hacemos Sugar Se te mete cabal Como hilo Ay que viene Es que van a ser chistoso Por eso dicen Los hombres viven menos que los hombres Cabal, cabal Es que está bravo Decirle pues Pero Sugar Quieres que los jalemos nosotros O siempre así Yo para mi mejor te jalaremos nosotros Porque el lazo te ayuda más aquí recto No pero si hay esa distancia Ya va a poder agarrarse del otro Como superhéroes Si no te sentís seguro Bajate y te vamos a la ruta Como superhéroes Héroes sin capa Men y te imaginas Solo Sugar ahí Como nosotros estamos diciendo Ahora la gente que trabaja así Como a las alturas A veces cuando pintan digamos Un edificio o algo así O como en Estados Unidos La gente que limpia vidrios De edificio Men esa onda yo busca Yo busca esa onda Más Despacito 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 Y te lo vas a agarrar ahí ¿Y ahora? Un poquito Todavía le falta un poquito más Decirle Ya no llega Ya no llega Dile ya otra vez Sugar pero todavía le falta un poquito Oh Sugar Un pedacito de lazo Para que lo logras enganchar el otro ¿Dónde vamos? Sugar Allí es donde yo te decía Que si nosotros te tuvieramos lazo De aquí Ajá cabal Ahí Ahí si ven Aquí cabal Ahí es Aquí este lazo El otro lazo Y ese no le ayuda Este cabal Que está aquí De este lado Como va cruzado Aquí no le ayuda Del gancho Y después una mano Algo así No viejo ¿Por qué te agarrabas de lazo? Mejor te subámoslo nosotros A tal fuerza Más que mañana Tengo uno en combate Si no te sentís seguro Bajaste Es que sí Siente que el Sugar No es de seguro Pero fíjate que también Él es el necio Porque si hubiera Él llevado el otro Es que no es necesidad Es necesidad Él tiene necesidad Eso sí es cierto Necesidad Trabajar El joven Eso sí es cierto ¿Quién más quiere? ¿Qué? Ya le gusta Este está Mira Mira hilo Mira hilo Hilo estaba Traumado Viendo para arriba Analizando hilo Es que no No cualquiera Mira No Si es que este Sugar Es otro level Es otro level Otro level Quiero ver Quiero ver Quiero ver Mira De pollo 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 No hombre Como voy a dejar Venir a este guapo Yo Venga Gracias De pollo Motivación Motivación De pollo 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 Esperate que allá está Ajá Vamos a la fuerza del lazo Ahorita Ahorita Tombo El si Mira Dos Cuatro Seis Siete Ocho Sugar Nueve Con Julito Oye Nueve Dieciocho Coyoles No vamos a levantar Como que no Si Si Tenemos Uno Dos Tres Ahí va Ahí va Uno Dos Tres Ahí va Uno Dos Tres Que jalen Ya 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 Hasta Ajá Es que Es que quiera Hacer o no Esa misma fuerza Uno Dos Tres Uno Dos Tres Otro La motivación La motivación El trabajo En equipo Y Esa le ayuda A él También Y Ahí llegó Pero es que mire Pues ahí el lazo Le ayuda Ahí está Con una balanza Con uno Que quede agarrado No se viene Bueno Coco Pues por lo menos Yo creo que Estoy aquí Ya Ahí está agarrado Ya está afianzado Sí 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 Nos suelten todos Al mismo tiempo Sí Cuando tengamos gente Encima Nos va a caer No quiebra No Imagino Otros O Yo Imagino Hasta ahí Estás jugando Yo Yo Sentí Que se viene No es maño Todo Es fuerte Véntelo Ahí Mar Aflojén Aflojén Ahí está Ahí está bueno ¿Dónde estás tirando cosas? ¿Cómo se mira todo de arriba, Chugar? Porque aquí abajo se mira algo raro. Los polluelitos que te miran. Porque se ve todo oscuro. Se sale un gran matatón allí, viejito. Ya, suele, suele que va a estar allá si yo. Como que era la matata que me iba a apretar a André. Agarre bien, papi. Y este combate que andas cargando, Chugar. Ahí está, mírelo, mírelo. Es loco. Está gordito, mire. Amarrate ahí arriba. Pero es que también ahí... Respirá, respirá. Amarrate primero. Primer punto de nosotros. ¡Bingo! ¡Ey! ¡Ah, güey, Chucabalba! El de conquista la bandera. Chuga. ¡Ey, podría ser! Es de inventarnos un juego así, va. El primero que suba. Imagínate. ¡Qué caro! ¡Buy! Para el otro combate va a ser así. Así va a ir la bandera y vamos a tener lazo con Arleja. El tiene que poner y jalarlo. Ajá. Fuera, güey. No, no hay que hacer esa misma punta. Va a subir, pues. Amarrale la punta esa aquí. Más cerca. ¿Quién es, esta punta? ¿Quieres jugar? Ahí la voy a subir. No, tranquilo, tranquilo. Espérate que te la va a amarrar ahí para que te lleve más rápido. Espérate. Espérate. Déjame que esté seguro ahí, ahí arriba. Amarrate, güey. Dale, pues. No, estoy cayendo. Yo vi un video del TikTok de que el chamaco andaba solo con el puro gancho y se le molestó el carrero que va encima de la correa y va pasando una gran ladera. Ah, cayó. Se le arruinó el riel de la línea y solo va con la cosa del gancho y chispea el pobre. Pero gran abismo abajo. No, 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 no.